Carlos Lorenzo es moreno de ojos oscuros y redondos con apariencia de niño. Nació el 11 de octubre de 1995 en Guajintepec, un pequeño pueblo del municipio de Ometepec, en la costa chica de Guerrero. Su nombre hace honor a sus dos abuelos, el paterno Carlos y el materno Lorenzo. Es el primero de los cinco hijos de Maximilo Hernández y Soledad Muñoz, aunque en la cancha decidió ser el último hombre. La última esperanza de su equipo para ganar un partido si todo falla en otras zonas del campo. Él espera paciente para enfrentarse a un jugador a varios. No importa si es necesario brincar tan alto como le sea posible, aventarse al suelo y raspar sus rodillas en el intento. Su función es cuidar la portería.